Por eso es que la cocina ecuatoriana para mí es más rica que la peruana. Falta de respeto ese tipo de verdad, que falta de respeto y que cara dura ahora. El menosprecio a otras cosas para ellos sobresalir, dejan mucho que desear y ese es el tipo de gente envidiosa y mediocre. ¿Qué tal amigos? La novela entre Quique Sempere y la gastronomía peruana es de nunca acabar. Ahora resulta que el chef ecuatoriano que minimizó la comida de nuestro país se empezó a inspirar en la cocina peruana y prepara tragos originarios del Perú, para poder sobresalir en sus negocios. Para los que son nuevos en el canal, les contaré el contexto de esta polémica. Resulta que el ex competidor de Masterchef Ecuador, Quique Sempere, fue entrevistado por un reador de contenido en la plataforma de YouTube, donde fue invitado para hablar sobre la gastronomía de su país, pero no midió sus palabras al mencionar que la cocina peruana es muy inferior a la de Ecuador. Estas declaraciones fueron muy criticadas, no solo por peruanos, sino por gente sudamericana en general que no compartió su opinión. Pero el tema no quedó ahí. Parece ser que el karma hizo su trabajo. Los restaurantes de Sempere empezaron a decaer en ventas. Eso hizo que se muestre frustrado, lo que lo llevó a salir al aire para mostrar su enojo y criticó a sus paisanos por preferir la comida peruana. Totalmente. Por eso es que no nos damos a conocer al mundo. Por eso es que la cocina ecuatoriana, para mí, es más rica que la peruana. Muchísimo, pero le da diez vueltas. He probado, sí. No digo que la cocina peruana es mala, pero pienso que la cocina ecuatoriana tiene muchísimo más potencial. Miércoles que el restaurante mí estaba vacío, entonces tú te preocupas, coges el auto, te vas a dar una vuelta por el resto de restaurantes. Y están vacíos. Vacíos. Los emprendimientos locales, digamos así. Y las franquicias llenas. Y un burger fin repleto. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, no valoramos tanto lo nuestro. Últimamente sí ha habido una mejora, ¿sí? Pero tenemos que empezar a valorar más lo nuestro si queremos. Pero no hay competencia, pero no creo que la competencia sea por ahí, Quique, de tu competencia que sea de comida rápida. Hablemos del mismo nivel que también tienen franquicias a nivel internacional que están llenos. Eso. Sí, también. Exactamente. Hay demasiado peruano, demasiado japonés, demasiadas opciones asiáticas. Y no preferimos lo nuestro, claro. Y no preferimos lo nuestro. Cuando todos ya se habían olvidado de esta controversia, el chef Quique volvió a aparecer en un programa ecuatoriano para hablar sobre los nuevos tragos que ofrece su restaurante. Vaya sorpresa se dieron todos cuando mencionó que había tomado de inspiración el pisco sour peruano para poder resurgir. Un cóctel que lo vengo haciendo hasta algún tiempo, que nació en mi restaurante anterior, que se llamaba el pacha sour, que es como un pisco sour, pero en vez de ser hecho con pisco, es hecho con caña maná. El pacha sour, que es como un pisco sour, pero en vez de ser hecho con pisco, es hecho con caña maná. No que la gastronomía peruana era inferior que la ecuatoriana, pero entonces, ¿por qué copiar las técnicas de la comida inca? Saque sus propias conclusiones. Uguis, voy a dejar que tú empieces como peruana que eres y que me des tu opinión de lo que ese chef dijo, ¿no? Qué falta de respeto ese tipo, de verdad. Qué falta de respeto y qué cara dura ahora. Este, o sea, cada chef y cada persona de cada país va a defender la gastronomía de su país. Pero él no puede decir, teniendo en cuenta la cantidad de premios que tiene la comida peruana, de nombramientos, que está considerada prácticamente la mejor del mundo, por decirlo de alguna manera, porque incluso el ceviche ahora es considerado un patrimonio de la humanidad. En venir a decirles que la comida ecuatoriana es muy superior, ellos están muy por debajo. ¡Cállate la boca, oye, de verdad! ¡Vete a tu casa a dormir! O sea, en serio, no puedes. Simplemente di que a ti te gusta más tu comida ecuatoriana porque eres ecuatoriano y porque tú avalas el tipo de comida de tu país porque eres ecuatoriano. Hazlo por un tema de nacionalismo, pero las personas que utilizan el menosprecio a otras cosas para ellos sobresalir, dejan mucho que desear. Y ese es el tipo de gente envidiosa y mediocre. Lo peor de todo es que, por lo que estamos escuchando en el video, luego él empezó a utilizar ingredientes y... No, ahora se copió del pisco sour. Se copió de varias cosas de la gastronomía peruana. Y eso es ser un sin... Es que por eso es que te digo que es un sinvergüenza y qué cara dura. Si nosotros estábamos tan por abajo y somos tan inferiores a la gastronomía ecuatoriana, ¡Haz tu pinche trago tú! ¡Invéntate algo! ¡Mezcla lo que te dé la gana! Pero todavía tiene el descaro de decir, no, es que nosotros, no, bueno, lamentablemente hay demasiada variedad de comida asiática, de comida peruana. Pero claro, pues, o sea, obviamente tiene que haber un restaurante de comida peruana como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en tu propio país, como hay en Chile, como hay en Argentina y probablemente sean de los más visitados, porque por lo que nosotros somos muy conocidos a nivel mundial es por nuestra gastronomía, cosa por la que no es conocida Ecuador. Entonces, no entiendo, cada país tiene su propio detalle. Hay algo que tú dijiste al principio, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú eres chef, tienes que conocer del mercado de la comida en el mundo entero, porque a eso que tú te dedicas. Entonces, si tú sabes que la comida peruana ahorita es número uno mundialmente, ¿cómo tú vas a decir eso en un podcast? Entonces, lo otro es, nunca se puede escupir para arriba, porque yo siempre digo que te caen en algún momento. Y lo peor de todo es, tú no... Y eso fue lo que le hizo al brother, le pasó al brother. Sí, pero en base a eso, y eso es una enseñanza para nivel de todas las personas que puedan ver esto, nunca, jamás en la vida, una persona para sobresalir o para resaltar algo de ellos, tienes que pisar al de tu costado o tienes que menospreciar a otra persona. Enfócate en ti, en sobresalir por ti, porque deja más que desear que tú digas, no, la comida de ellos no es buena, la de nosotros sí. No tienes que ningunear a otra gente para tú sobresalir. Estamos de acuerdo, sí. O sea, eso es el problema de él. Es como que si yo me pusiera a decirte acá, pues no sé, tal canal es una porquería, no saben reaccionar, ¿qué me importa? Cada uno tiene su esencia. Exactamente. No, y cada quien tiene que velar por su propio bienestar. En el caso de él, eso ha sido paupérrimo. O sea, como un profesional de la comida, siendo un chef, como es él, y por lo visto debe ser reconocido, porque si no, no lo estarían invitando a la televisión a cada rato. Sí, es reconocido porque... Entonces, no vas a ser tan... Es como que si Gastón Acurio se sentara, o sea, y digo Gastón Acurio por decir un nombre de los tantos chefs peruanos que hay. Hay muchos peruanos buenos. Lo que pasa es que él es más mediáticamente conocido. Pero es como si a Gastón Acurio lo sentaran y él empezara a decir, ay no, la comida de Chile, yo creo que yo nunca lo he escuchado decir eso. Y si lo ha dicho, entonces me retracto de todo lo que yo acabo de hablar. Hay que ser inteligente. Yo he visto muchos chefs americanos que viajan a diferentes sitios en el mundo y lo que agarran es de cada cultura, agarran algo que les gusta y aprenden algo. Y luego ellos inventan su propio plato, pero con la esencia de ese país, ¿sabes? Si él hubiera sido inteligente, que no lo es, hubiese creado comida fusión, hubiese cogido las cosas que sabe de aquí de Perú como chef, como un chef que es él, porque no me vas a decir a mí que los chefs, que, por ejemplo, cuando tú ves este MasterChef México, te estoy dando un ejemplo de algo que sale en televisión, pero ellos tienen conocimiento de a qué tiene que saber un ceviche. Tienen conocimiento de cómo se prepara un lomo saltado. Y si no tienes el conocimiento de cómo se hace o cómo se prepara, ya hoy en día lo googleas y te sale. Entonces, si tú quieres ser más inteligente y quieres sobresalir más, entonces haces un plato fusión. Coges un poquito de lo que hacen en Perú y tú como chef te pones creativo y le metes un par de sazones a ver qué te sale. Por ahí en alguno te sale una porquería, pero en otro te sale una comida deliciosa. Incluso, si él hubiese sido más inteligente cogiendo eso que tú dices, él dice, me encantaría en el podcast, me encantaría hacer una fusión de la comida peruana con la ecuatoriana para ver qué yo puedo sacar. Y él se hubiese metido en el bolsillo a toda la gente de Perú y a otros públicos, ¿sabes? Pero no, te puse a criticar y de verdad que hay que ser honesto. Cuando tú criticas un país, hay personas que aman su país. Hay personas... Todas las personas van a marcar aquí en su país porque todos somos nacionalistas. Exacto, en el fondo. Todos lo somos. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no soy nacionalista, pero todos. Todos lo somos. Todos vamos a defender nuestro país. Todos vamos a defender nuestra cultura. Todos vamos a defender nuestro origen. Todos lo vamos a hacer. Así es. Esa es la realidad del ser humano y es la realidad de la vida. Tienes razón. Y bueno, mi gente, déjenlo ahí en los comentarios qué te opinas de este chef ecuatoriano. Dejen su like, suscríbanse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que tengo que ponerme para eso en esas redes. Pero síganme ahí que pronto voy a estar activo. Dejen su like, compartan el video. Ya tú, chavo. Esto es Xeneco Show y la Uguiris.